Hola, buenos días. Esto va a ser un videoblog para guardar información, compartir información y bueno, en base toda la información que voy recopilando y que creo que la gente puede necesitar. Hoy en día es necesario sí o sí el uso de ordenadores. El 99% de las empresas utiliza ordenadores y el 90% de esas empresas utiliza Windows. Entonces sí o sí es necesario utilizar Windows. Saber dónde están las herramientas básicas. En este video vamos a ver lo básico. Empezando por distribución de documentos, carpetas, dónde encontrar cada cosa y para qué sirve cada cosa. Pero van a ser videos muy cortos. En principio 15 minutos. No me quiero extender mucho más. Así que comencemos. Cuando iniciamos un ordenador, este ordenador es recién instalado, por eso ven aquí la necesidad de activar Windows. Ni siquiera está activado. Cuando se instala un ordenador nuevo, esto es lo que vemos. Lo vemos un escritorio. Un escritorio es un lugar como el escritorio de su oficina, como el escritorio de su casa. Es un lugar donde tener todo a mano. Datos, información, fotos, documentos. Todo, todo a mano. Y esto es un escritorio. Cuando estamos trabajando en algo, no sé, yo tengo la costumbre de tener todo en el escritorio. Cuando termino de trabajar y he finalizado ese trabajo y paso al siguiente, todos esos datos, esa información, los guardo en una carpeta en documentos. En otra carpeta de documentos. Entonces, todo queda bien organizado y puedo ir y recuperar lo que necesite cuando lo necesite. Pero en el espacio de trabajo, este es mi espacio de trabajo. Este es el escritorio. En el escritorio podremos tener cualquier tipo de documentos. En principio, por defecto, viene con la papelea de reciclaje. La papelea de reciclaje es un lugar donde enviaremos los documentos que queremos destruir. Pero estamos enviando, no estamos destruyendo. Estamos enviando un lugar a donde estamos acumulando. Pero si queremos realmente destruirlo y que no ocupe el lugar en el disco del ordenador, tenemos que destruirlo literalmente. Por ejemplo, botón izquierdo hace acciones. Botón derecho hace opciones avanzadas. En este caso voy a hacer una opción avanzada. No es necesario. Un ordenador Windows se puede usar tranquilamente solamente con el clic izquierdo. No necesariamente. El clic derecho no es necesario para nada. Lo voy a usar ahora para hacer una demostración. Por ejemplo, botón derecho, opciones avanzadas. Creo un documento de texto. Nuevo documento de texto. Depende si lo tiene en español o en inglés. Acá tengo un documento de texto. Doble clic, hago una acción. Con el clic izquierdo, perdón. Doble clic, hago una opción. Una acción que abre el documento. Escribo en el documento. Y lo guardo. Aquí cada documento, cada programa tiene tres opciones. Están siempre. Esto es para minimizar este programa. Este programa está funcionando ahora mismo. Pero si yo quiero hacer otra cosa, no hace falta que lo cierre. Porque si lo cierro, tengo que guardar, salvar el documento y después volver a abrirlo. Pero para ahorrar tiempo, lo que hace Windows es dar una posibilidad de minimizarlo. Con este símbolo de menos, yo lo que voy a hacer es reducir su tamaño a lo mínimo, que es esto. Se convierte en este icono aquí guardado. Yo puedo acceder a este haciendo clic y vuelvo a tener mi documento en el momento donde lo he dejado. Lo vuelvo a bajar. Y si hago clic, lo vuelvo a tener el documento donde lo he dejado. Entonces, lo que puedo hacer es ir trabajando en cualquier otra cosa, con esto reducido. Hago clic y vuelvo a obtener el documento. Se vuelve a abrir el documento. No se cerró en ningún momento. Solo se redujo. Se ocultó. Se oculta en esta barra, que es la barra de herramienta o de programas. Algunos llaman de herramienta, otros de programa, porque tienen de todo. Herramientas y programas. Ahora, este documento yo lo quiero cerrar. Ahora lo voy a cerrar. Pero si lo voy a cerrar, él no sabe si voy a seguir trabajando después o no. O si esto es mi trabajo final o no. Entonces me pregunta si lo quiero guardar. En este caso, sí lo voy a guardar. Aquí tengo el documento. Si lo quiero eliminar, como habíamos hablado, esta es la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje básicamente es una carpeta en donde vamos a alojar todo lo que queremos destruir. Si yo doy doble clic ahora, no tenemos nada. Es una carpeta vacía. Acá dice, carpeta vacía. En este caso, voy a agarrar, arrastrar este documento y lo voy a tirar a la papelera. Literalmente, lo estoy tirando a la papelera, pero no lo estoy destruyendo. El documento sigue estando ahí. Windows tiene algunas opciones que puede ser que cuando apagues el ordenador se limpie la papelera o que la tengas que hacer a mano. Si lo necesitas hacer a mano, le das botón derecho, que son las opciones avanzadas, que no es necesario, pero se puede hacer. Botón derecho y limpiar la papelera. Esto es lo que sí elimina el documento. Luego hay formas y programas para recuperarlos, pero elimina el documento y déjalo ocupar el espacio que está ocupando actualmente. Si ahora abrimos la papelera de reciclaje, vemos que dentro hay un documento que es el que acabamos de tirar. Si nos hemos equivocado y hemos tirado a la papelera un documento, podemos quitarlo sin ningún problema abriendo la papelera, arrastrando ese documento donde queremos poner y lo soltamos. Así lo recuperamos. También, bueno, otra opción es botón derecho, restaurar. Pero estamos usando el botón derecho, no es necesario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me abre cuando le doy doble clic? Esto es un programa, esto es el explorador de archivos. Esto es un programa lo que me abre. Lo mismo que cuando le doy doble clic acá, me abre un editor de texto, porque es un texto. Pero cuando hago doble clic en una carpeta, lo que me abre es el explorador de archivos. Para mostrarme qué hay dentro de la carpeta. El explorador de archivo también podemos acceder por aquí. Este símbolo de aquí, podemos cerrarlo. Y abrirlo por aquí. El explorador de archivo es la herramienta básica que tiene Windows para manejar todos los documentos que tiene dentro. Esto lo tenemos que conocer de punta a punta. Luego tenemos el explorador de internet, que es un navegador básicamente. Hablaremos de internet más adelante, pero en principio vamos a centrarnos en lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos usar Windows. Si necesitamos usar Windows, necesitamos saber todos estos botones. No todos exactamente para qué sirven, pero sí saber lo más útil para trabajar. En este caso, por ejemplo, si estamos en el explorador de archivos, podemos ver lo que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias carpetas identificadas como desktop, que es el escritorio. Si yo doy doble clic acá, abro la carpeta escritorio. ¿Qué hay en la carpeta escritorio? Este documento. Claro, estoy abriendo esta carpeta. Para mí es una carpeta. Para Windows es el escritorio. Aquí, por ejemplo, no vemos la papelera de reciclaje porque es un elemento que pone Windows. No es nuestro, es un elemento que pone Windows. Nosotros pusimos esto. Si queremos crear otro documento, le damos botón derecho y creamos otro documento. Instantáneamente lo veremos acá porque estamos viendo la misma carpeta. Estamos en desktop. También podríamos, podríamos entrar en descargas. Por ejemplo, hay una carpeta que se llama descargas. Si nosotros observamos, todas las carpetas son carpetas. Lo que pasa es que tienen iconos diferentes para representar qué es lo que, qué es lo que tiene dentro. Si nosotros entramos a documentos, tengo unos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo cuatro documentos, dos carpetas. Entonces, estas carpetas son como deberían ser todas las carpetas. Windows, por defecto, cambia los iconos de las carpetas y las pone con estas formitas bonitas. Pero no nos tienen que confundir. Todas estas son carpetas. Si nosotros arrastramos una carpeta de esta y las ponemos aquí, el icono que se forma es el icono estándar de carpeta. Nosotros podríamos cambiar el icono modificando las propiedades, pero ya es un nivel muy avanzado que no nos interesa. Cuando creamos una carpeta, aquí estamos haciendo un acceso a esa carpeta. Vamos a eliminarlo de aquí para no generar basura. Ahora, en estos momentos, estamos en los directorios. Bueno, yo no sé qué es. Información. En el explorador de archivo tenemos diferentes carpetas que vienen preestablecidas. Nosotros podemos crear las que queramos, muchas más. Lo mejor y lo más ordenado, como he comentado antes, es trabajar dentro del desktop, dentro del escritorio. Tener todos nuestros documentos aquí. Cuando se termina un trabajo, vamos a documentos y creamos una carpeta. Aquí tenemos la opción de crear carpeta. Le damos aquí, clic aquí y crea una nueva carpeta. Le podemos dejar el nombre que viene por defecto sin problema o cambiarlo. Podemos crear una nueva carpeta. ¿Qué pasará? Ups, como no puede usar el mismo nombre, no puede haber dos carpetas con el mismo nombre, pero de luego no las identificamos. Windows automáticamente pone números. Y la siguiente y la siguiente. Pero nosotros podemos modificarla en cuanto queramos. Si le damos un clic, la seleccionamos. Ahí seleccionada. Pero si le damos dos clic, la abrimos. Dos clic rápido, la abrimos. No queremos abrirla. Queremos cambiarle el nombre. Bueno, aquí vieron que se cambiaron un poco el orden. Bueno, porque está organizado por nombre. Primero van las carpetas por nombre y luego van los archivos por nombre. Esto lo podemos modificar desde aquí tranquilamente sin problema y podemos organizarlo de la forma que queramos. Pero en este caso vamos a cambiar el nombre. Si le damos un clic, lo seleccionamos. Seleccionado. Dos clic espaciado. O sea, si damos dos clic rápido, se abre. Pero un clic y luego otro. Nos permite modificar el nombre. Ponemos nombre de car. Carpeta, por ejemplo. Ahí le he cambiado el nombre a una carpeta. Ahí puedo poner mi trabajo. He terminado mi trabajo que tengo aquí en el escritorio. Lo rastro y lo suelto en la carpeta de mi trabajo. Otro documento. Lo rastro y lo suelto a la carpeta de mi trabajo. Dentro de mi carpeta vamos a tener los dos trabajos que acabo de mover. Todo esto es modificable. Podemos modificar los nombres. Obviamente ninguno se puede duplicar. No pueden tener el mismo nombre. Lo mismo dos documentos. Si yo dentro de esta carpeta tengo un documento que se llama new documento. Vamos a cambiarle el nombre. Doc, por ejemplo. Y dentro de otra carpeta puedo tener también el mismo nombre. Bueno, puse mayúscula, otra minúscula. Vamos a cambiarlo para que sea igual. Puedo poner los mismos nombres pero en diferentes carpetas. Sin problema. Pero no pueden estar en la misma. Si yo trato de mover este archivo adentro de esto, de esta carpeta, me va a decir que ya existe un nombre, un documento con este nombre. Si quiero reemplazarlo, ¿qué quiero hacer? Siempre tenemos que tener consideración de que podemos usar la cantidad de texto que queramos para describir cada documento. Y es lo que debemos hacer. Estos son los accesos directos, rápidos. Y estos son los documentos que recién hemos utilizado. Que los últimos documentos que hemos abierto, hemos creado. Si vemos, esto representa lo mismo que tenemos acá. Son las mismas carpetas. Lo que pasa es en diferente orden. Podemos hacer clic aquí y podemos ir entre carpetas sin ningún problema. Que es lo mismo que si entramos aquí. Y accedemos con doble clic a la carpeta. Más abajo podemos ver OneDrive. OneDrive es un directorio. Es una carpeta en internet que nos ofrece Microsoft. Con un espacio limitado. En principio creo que era un giga solamente. Y nos permite poner documentos en internet. Utilizando nuestro usuario y contraseña de Hotmail. Podemos acceder a él desde cualquier parte del mundo. En este caso no tocaremos eso. No es algo básico. Es algo avanzado. Luego tenemos la opción de mi PC. ¿Qué es mi PC? Es mi ordenador. El ordenador que estamos trabajando. Y cuando toco en mi PC me vuelve a mostrar mis carpetas que tengo yo en este ordenador. Y adicional los device o drives. Los discos o cualquier dispositivo que nosotros conectemos aquí. En este caso tengo un disco. En este caso tengo un disco duro. El C casi siempre es el disco duro. Se diferencia por letras y empieza por la C. Porque en un inicio Windows permitía acceso por disquetes. Y los disquetes tenían la letra A o B dependiendo del tamaño del disquet. Y luego C pasaba a ser el disco. En este caso el primer disco que tengamos va a ser C. Luego cualquier otro disco adicional. En este caso son lectores de disco. En este caso son lectores de discos. Lectores de DVD. Tienen la letra D y E. Y Windows va asignando letras así consecutivas en cada caso. Por ejemplo ahora conectaremos una llave USB. Y veremos como en mi PC aparecerá un nuevo dispositivo. Que será la llave USB. La llave USB que acabamos de conectar. Automáticamente Windows no en todos los casos. Pero la mayoría abre esa llave USB con un explorador de archivos. Para que nosotros veamos lo que tenemos dentro. En este caso lo cerraré. No hace falta. Quiero empezar de cero. Cuando nosotros conectamos un USB. Y lo queremos buscar. Queremos ver lo que hay dentro. Abrimos el explorador de archivos. Y vamos a mi PC. Porque esto es un dispositivo que acabo de conectar en mi PC. No es una carpeta creada en mi ordenador. Es un dispositivo que acabo de conectar. Este dispositivo aparece aquí. En donde podemos ver todos los archivos que tienen dentro esta llave USB. En este caso tenemos un texto. Imaginemos que es un texto que nos pasa a una persona. Nos da un documento. Y nosotros tenemos que continuar trabajando en él. Lo que hacemos es arrastrar este documento al escritorio por ejemplo. Lo que ha hecho. Ha hecho una copia. Si ustedes ven lo que indica que va a ser copia al desktop. Copia al escritorio. Entonces lo que hace es copiar el archivo al escritorio. No estoy quitando el archivo de aquí y poniéndolo acá. No. Estoy copiando. Haciendo una copia. Así que si yo modifico cualquier cosa aquí en este archivo. Voy a poner otras letras diferentes. Y lo guardo. Será diferente al archivo que tengo acá. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Si en este caso voy a trabajar en este archivo. Y lo quiero copiar de vuelta al USB. Tengo que arrastrarlo y decírselo. Por ejemplo. Una vez modificado abrimos este. Vemos lo que tiene dentro. Y abrimos este. ¿Ven que son diferentes? Porque es una copia. Y nosotros modificamos la copia. Cuando modificamos la copia no se modifica el original. Entonces lo que hay que hacer ahora es arrastrar el modificado y sobreescribir. Lo arrastramos sobre la llave USB y lo soltamos. Acá dice copia a. Sería el disco USB. Lo soltamos y me va a decir. Oh, ya existe un archivo con ese nombre. ¿Qué hago? Lo sobreescribo. Ahora aquí en el disco tenemos la copia modificada. Y podemos ofrecer esta llave USB con la copia modificada y el trabajo realizado a quien corresponda. ¿Qué hacemos? Cuando hemos modificado algo y queremos sacar este USB. Hay que hacerlo de una forma correcta. Si yo tengo un documento abierto desde el USB. Estoy modificando la copia que está en USB. ¿Pero qué hace Windows? Guarda esto en memoria y estoy trabajando ahora en la memoria del ordenador. En la memoria RAM del ordenador. No estoy en el disco. Esto no está copiado en el disco. Está copiado en la memoria RAM del ordenador. Entonces yo la modifico. Y hasta que no lo guardo, no se guarda en su original. Voy a guardarlo ahora. Voy a darle a cerrar. Y lo voy a guardar. En este momento se guardan dentro del original. Entonces, si yo tengo algo abierto aquí y saco el USB. No me voy a llevar lo que estoy modificando. Porque lo estoy modificando en memoria. Y el USB tiene otra cosa. Entonces tengo que esperar a guardar todos los documentos para poder extraerlo. ¿Qué pasa? Si yo tengo abierto un documento y lo estoy modificando, todavía no lo he grabado. Aquí vemos un asterisco que nos indica que tiene una modificación este documento. Si no lo he grabado, vamos a bajar un poquito así para que me parezca más diferente. Y yo intento sacar el USB. Me va a dar error. Me va a decir, ojo, que está mal. Esto se va a perder. Porque todo esto está en memoria. Toda la modificación que hemos hecho nueva está en memoria. Entonces lo que tenemos que hacer para hacerlo correctamente siempre es guardar todo. Y para expulsar, lo que podemos hacer es botón derecho sobre el dispositivo. Cualquiera de los dispositivos que aparezcan. Del dispositivo, no de las carpetas dentro del dispositivo. Podríamos ir también acá. Y dentro del dispositivo USB decirle que los pulse. O la forma más tradicional es venir acá. Y decir, buscar el USB que tenemos aquí. Y dice remover de forma segura. Le damos expulsar. Y ya me dice que la llave USB ha sido expulsada correctamente. La quitamos. Y cuando la volvamos a poner, la va a leer correctamente. Con todas las modificaciones que hemos realizado. Vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente. Gracias.